Bajo en reservas, mantengo reflejos, me pongo la venda, te veo de lejos Haciéndole muecas a mil muñecas, pasando cien pruebas, quedándote a cero Miles de líos, bloques vacíos, allá no tu alma, lo tuyo es mío Y es lo que haces, no lo que dices, desde que naces al cofre de pino Mira tu espalda, cuida tu habla, muchos se rinden, pocos aguantan Quien te juzga y quien te ayuda y quien te culpa Saca tu pulpa, exprime tu jugo, hijo del verdugo Jamás apuestes sobre seguro, huye del nido, que es aburrido Mira tus alas, las han cosido y casi en picado Nadie a tu lado, tu libertad ya te la han quitado Rompe costumbres, mira la cumbre y aunque pregunten, tú no has pecado No hagas ni caso, solo rumores, no te demores, que te valores Solo son moldes, van a millones, faltan cojones, pares y nones Día